Con la participación de más de 60 productores beneficiarios, el Instituto Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego conmemoró el Día Nacional del Cui. Durante el evento, el INEA anunció que las cuatro razas de cuy de alta calidad generadas permitió el incremento del consumo de su carne en un 20%, favoreciendo la economía del productor. La actividad fue liderada por el Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Midagri, el Dr. Víctor Hugo Parra, y del Jefe Nacional del INEA, Ingeniero Jorge Ganosa Roncal.